Pues estamos en Pericos, caminando, en la pandemia, no hay un alma, solo estoy yo, vine a ser uno solos un ratito y me regreso. ¡Wow! ¿Qué tal, eh? A ver aquí qué decir. ¿Dónde estamos? ¿Qué será esta? ¡Wow! ¿Qué vía es esta? Hay unas argollas químicas, no mames. ¿Cuál será? Bueno, avance un poco sin mi mochila y encontré aquí otra plataforma, vean. Hay unas reuniones que se ve que nadie ha usado y es como por esa grieta, ¿verdad? Y ahí hay otra que no tiene nada. Igual se ve que se va por la grieta. Ya sabía no sé exactamente cuál es. Bueno, pues al final la vía que subí es la pachequina tradicional de la pachequina. Por grieta. Pero obviamente como no tengo este equipo detrás, lo subí en yo-yo autoasegurado, ¿no? Y bueno, otra cosa interesante fue encontrar todas esas anclas que hay allá arriba, sobre todo la reunión epóxica de tres puntos. Se ve súper interesante. Pues quién la habrá armado, ¿no? ¿Y para qué vía será? ¿O fue sólo para bajar y armar otras vías? Este... No sé, está muy interesante. Y se ve relativamente reciente esa... Esa reunión fixe. La de acá, de la pachequina, no se ve tan nueva, pero tampoco tan vieja. Y había otra reunión, como dos, tres vías a la izquierda de esta, que llega como a la derecha del manicomio. Y de hecho lo que estaba viendo es que puedo llegar en rappel de ahí al manicomio y a montar manicomio en este... Pues ya desde la reunión poner las bandas, ¿no? Entonces está interesante. Aquí estoy haciendo un nudo cada X tiempo para nudo de catástrofe. Digamos que si fallan mis poleas, pues me caiga hasta el nudo, ¿no? Y van a ver que lo hago algunas veces. En general esta vía, pues no sé qué grado le pondría. Creo que como un 10C. Por ahí. Tal vez 10D. Este... Pero pues igual porque no conozco muchas técnicas de grieta. Pero sí está muy interesante. Y me imagino cómo sería darle en punta poniendo tus... tus propios camps y así. Y pues ya ha de estar sabrosín, sabrosín. Así que bueno, este... Pues... Nos vemos pronto. Y espero les guste este videín. Chao. No, no, no... No, no. No, no. El paquillero. No. No. No, no. 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 ¿Por qué tienes que ir recortando? Pues se supone... Otra redundancia Se supone que si falla, aunque sea te atoras del nudo Ah, perrin, ya viene lo bueno Es para lo que te digo, güey ¿Tú ves mucho el pie del lado izquierdo? Sí, andale Sí, así, Mike, así lo vas a hacer, güey Venga Echale, Michael Super bien, güey Uy, no seas, cabrón A la fricción, tío Venga, super bien Sigue así No mames Así como estaba, ¿no? Venga Venga, sigue Abre los pies, cariño Así es de papareza y toma de la ciudad Ahí está Abre la tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ale! ¡A la mierda! Arriba hasta la izquierda hay uno chido, creo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A huevo! ¡A la mierda! 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 ¡No mames! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda!